Música Un guardia de seguridad privada fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en pleno centro de Morelia. Los hechos se registraron a las 8.30 de la mañana sobre la calle Allende, casi esquina con Abasolo, por fuera del Museo del Estado, a una cuadra del Ayuntamiento de Morelia. El hombre de entre 35 y 40 años de edad viajaba como pasajero en el asiento trasero de una combi coral de la Ruta 2A con número económico 09 cuando recibió una bala que provino de una camioneta Nissan color azul metálico con placas NT90-527 que transitaba atrás de la unidad del servicio público. La víctima falleció cuando recibía los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja, mientras que otros cuatro tripulantes de la combi eran atendidos por crisis nerviosa. Minutos más tarde, a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas, fue detenido Jesús Cejas Farías, de 17 años de edad, a bordo de la camioneta involucrada en el homicidio del guardia. El joven detenido le había robado la camioneta con lujo de violencia a una mujer dos cuadras antes de donde murió el guardia y realizaba disparos para evadir la acción de la justicia cuando una bala dio en la integridad de Laura Oxiso. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.